Hoy es el tercer día de este viaje. Estamos muy lejos del kiosco catalino, donde nos tomamos unos estupendos churros en Toledo cuando aún teníamos las mariposas en el estómago por comenzar. Dejamos atrás Fernao Ferro, en Portugal, y nos dirigimos a Montegordo, última localidad lusitiana que visitaremos en esta etapa, tercera de las cuatro, en la que espero completar mi vuelta en moto a la península ibérica. Al llegar, nos acomodamos en el apartahotel Calema. No tenía ni de lejos el encanto de la casa o patio, donde pasamos la noche anterior, pero, a cambio, disfrutamos de su piscina, ya que a pesar de las fechas, las temperaturas eran muy elevadas. Montegordo es una freguesía de Vilarreal de Santo Antonio, en el distrito de Faro. Antiguamente era un pueblo de pescadores, pero en los años 60 se construyó uno de los primeros hoteles en esta región. Uno de los principales atractivos de esta localidad es su magnífica playa, en la que disfrutamos, como siempre, unas cervezas fresquitas. Hicimos una excursión hasta el espigón de Vilarreal, hasta llegar a su faro. A un lado tienes las aguas del océano Atlántico, y al otro, las aguas del río Guadiana en su desembocadura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este espigón existe una colonia de gatos asilvestrados, conocidos como los gatos piratas. Bromeé sobre la posibilidad de encontrarnos con algún gato con un parche en el ojo, y Juan contestó que, ¿por qué no?, también otro con una pata de palo. Unos minutos después nos encontramos con este gatito, que sinceramente nos dio pena el estado en el que se encontraba, pero aunque hubiésemos querido ayudarle de alguna manera, desapareció entre las piedras del espigón tan rápidamente como había aparecido. A la mañana siguiente, nos despertamos temprano y nos pusimos en marcha para llegar a Málaga cuanto antes. Aquí sí nos interesaba llegar lo antes posible. Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dimos una vuelta por los alrededores de la catedral, considerada una de las joyas renacentistas de Andalucía Su construcción comenzó en 1525, siguiendo los cánones del estilo gótico Pero durante el proceso derivó en un proyecto renacentista Finalmente es una síntesis de estilos arquitectónicos En los que prevalece el renacentista sobre el gótico inicial y los elementos barrocos añadidos desde principios del siglo XVIII La catedral y la alcazaba están muy cerca una de la otra Por lo que, aunque ya era tarde para hacer una visita exhaustiva Compramos las entradas con la esperanza de que nos diera tiempo a disfrutar de este lugar La alcazaba de Málaga es una fortificación palaciaca de la época islámica Prototipo arquitectónico del periodo Taifa Con sus fortificaciones y su doble recinto amurallado Está situada a los pies del monte Gibralfaro Donde se encuentra el castillo andalusí al que estaba unido por un pasillo protegido por una muralla Por el horario de cierre, no fue imposible visitar el castillo en esta ocasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de esta visita inexcusable nos fuimos a ver la playa más conocida de Málaga Un paseo por sus arenas y algunas cervecitas después Y ya estábamos listos para, un poco más al este, siguiendo la costa Llegar a una zona a la que se encuentran un buen número de restaurantes En los que poder degustar unos buenos espetos regados con algún refresco a elegir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la próxima etapa, que espero poder realizar dentro de muy pocos meses Comenzaré mi viaje aquí, en Málaga, para llegar hasta Valencia, concluyendo así este proyecto De momento, una pausa para volver a tener ganas de echarse a la carretera Y hasta entonces, seguiré subiendo contenido de viajes o de lugares interesantes o ideas personales Siempre bajo un punto de vista totalmente subjetivo, el mío, que comparto contigo Atravesando Jaén, la tierra de los olivos, llegamos a casa Cansados, pero pensando ya en el próximo viaje en moto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!